San Joaquín es el lugar. Aquí se alberga uno de los festivales más importantes en el estado. Es un festival dedicado al baile, la alegría, las sonrisas y la amistad. La plaza central de San Joaquín se llena de gente, de puestos de otros estados y municipios, ofreciendo comida, artesanía y productos tradicionales de la región. El concurso nacional de Huapango es el lugar perfecto para venir a gozar de una fiesta de grandes dimensiones. Sin duda, un lugar mágico e indescriptible, único para conocer personalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!